La Liga de la Reina Unión Maristas, ya está en la cancha, ahí está el entusiasmo Unión Maristas A ver si puede derrotar hoy día al gigante que es Gugas Ahí va el equipo de Unión Maristas, se va dirigiendo donde tienen que salir los jugadores Para luego entrar como corresponde a la cancha Vamos a grabar el ingreso de los jugadores como el comienzo del partido en su totalidad Bien, perfecto, ya está todo, no te escucho Ahí van los equipos a la cancha, ahí se viene el equipo de Unión Maristas Ahí se viene el cuadro rival de Gugas Señoras y señores, se da inicio a una nueva final aquí en la Liga La Reina.cl Ahí va la cancha del equipo de Unión Maristas, lo repito Ahí va la cancha del equipo de Gugas Encabezados por los siguientes jugadores del equipo de Unión Maristas Pinilla en portería Jorge Contreras por el recuerdo Felipe Varela Luego tenemos a Peña Luego tenemos a Aguayo, es el nombre de Rafael Aguayo Y sigamos, y sigamos, y sigamos Con los empleadistas Atención El número Estrada, camiseta 20 Luego tenemos a 21 Para Samuel Samuel Rivera Camiseta número 25 Francisco Quezada Y el equipo rival de Gugas Que juega muy parecido al equipo de Barcelona Por la camiseta, eso quiere decir El equipo culé Gustavo en portería Cristian Centeno Luego tenemos a Torres Tenemos a Pérez Santiago, tenemos a Ortiz Luego viajamos a Aitor Suazo Luego tenemos a Fuente Atención Tenemos a Hernández Camiseta número 11 El 12 Para el jugador Juan Ahí está Jorge Luego tenemos a Yacis Sucesivamente Llegar a Sepúlveda Llegar a Montaca Llegar a Vladimir Tenemos también a Milton Que está por ahí por la 30 Y de repente a Martín Palacios También está con la 41 Y Carlos Martínez Que está con la 82 Todo listo Todo dispuesto Para dar inicio a este gran partido Ahí está El arco De Unión Marista Donde allá al frente Se va a ubicar el portero El número 1 El equipo Unión Marista Me refiero Al arquero Pinilla Ahí va Pinilla El arquero Al Toto Costavo Tenemos entonces Al arquero Reitero El número 1 Ese es el portero Ose no es Es Gustavo Maldonado El portero de Guga Esto ya comienza En cualquier momento Círculo Central Ya se vio en el partido Y ya se vio en el relato También ¿Por qué no decirlo? Las artificiales Ya están prendidos Se va a jugar Con luz artificial No con luz Natural Porque ya es tarde Obviamente Ya volvemos Al relato Estamos listos Una pausa Ya volvemos Bien Ahora empezamos De cero La transmisión Se va colocando El número 11 De Guga Acá lo tengo Como Héctor Suazo Camiseta 11 En el dorsal Ya comienza el partido En cualquier momento El ha hecho el partido Ahí contando A los jugadores De uno de otro cuadro Para que todo salga legal Para que todo salga normal Amables espectadores Ahí empieza el partido Ahí viene Guga Comenzó esta final Se echó a robar La pelota Voy a la pelota El número 11 Héctor La pelota La va sacando Para acá El equipo nuevamente De quién Para acá Solitario Vino el número 5 Que es Pino Este abrió la cancha Rápidamente Se echó a reto Con esta cancha Vino para quién ahora Para acá La pelota La empieza a mover Tranquilamente El 27 Que es Vladimir Vladimir Alvaro Pelota La trae nuevamente ¿Quién? Cuidado Seguirá el equipo De Guga Saca la pelota El equipo De Maristas Allá viene En el fondo Una mano Nada que ver Continúa nuevamente ¿Quién ahora? Seguirá el izquierdo Cuidado con esto Guga Que intenta Acá hay tiro libre Seguirá el tiro libre Que corresponde El equipo de Guga Atención Que al frente Está Juan Menudo con Montaca Que se mete en el área También se aproxima Ese jugador Jolatán Hernández Mientras tanto Espera el tiro libre De esquina Perdón Tiro libre nada más No de esquina Aquí estoy hablando Atención con esto El partido Está siempre Está Cero A cero Recién comenzó esto Bien Saca la pelota Capitán En el fondo El arquero Pinilla La ve pasar Y ahora que no está En la cancha Ahí va a sacar La pelota El portero Va a sacar La pelota El cáncer Pero Pinilla Mirando para aquí Cero Bien abierto Se viene Pinilla El portero Sí Arriba Está el 27 Vladimir Hernández Como hombre en punta Cuidado Que viene siendo La función Del número 9 Pero está con el 27 En el dorsal A no equivocarme La pelota La va sacando Cuidado La acomodó Nada más Ahí La acomodó Nada más Ahí la acomodó El número 10 Gabriel San Martín Llegamos temprano Probamos Probamos los equipos Vimos dónde estaba Lo malo Lo feo Arriba El portero La suelta Arriba 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 Allá En el fondo Que era el 9 Ahí está Geraldo Busca que se viene Allá va el 27 Vladimir Cuidado La pelota La trae por acá El 82 Despedido Materno Pavés Allá se va Cuidado A esa bola Que no está en el terreno La importancia De poder transmitir Arriba Una plataforma Porque la gente Se acumula Siempre en la reya De Cali Eso no es conveniente Para el espectáculo Está colocado El número 10 Para pegarle A la de cuero Atención Gabriel San Martín El indicado Ahí para pegarle A la de cuero San Martín Reitero Mirá Todas convergen Donde está El arquero De atención De unión Maristas Seguirá San Martín Todavía no es de opción Recién va a colocar La pelota En el punto Correspondiente El número 10 Reitero Gabriel San Martín Arriba Gabriel Buena que va Dentro del área La saca un defensor Por acá Se viene nuevamente El equipo verde Y la pelota La alcanza A rescatar Por acá El 9 Geraldo El 9 También se le conoce Como Ronaldo Ronaldo Geraldo Cuidado Cuidado con Cuca La rata humana La bola que se va Al tiro libre De esquina Que corresponde Entonces Al equipo Ya mencionado Es decir A la gente De Guga Ahí se viene Guga Tiro libre De esquina Suazo El número 11 Le va a pegar La pelota Se viene Uga Todavía no Atención A los espectadores Mira que lindo El arquero La soltó Y al final La retiene Bien Pinilla 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 que se viene Ahí saque de costado Lateral viene Para el equipo De ciclón Voy a decir ciclón Guga Va sacando la pelota Y al fondo El número 25 Eduardo Se viene Eduardo Ahí en el saque de costado Eduardo va a sacar la pelota Ahora ¿Quién la rechaza? La pelota La va a tomar Para acá Tranquilamente El número 4 Gardela Es como decir Gardel Pero es Gardela Transandino Hicimos un pequeño corte La pelota Hay una falta Hicimos un pequeño corte Y ya volvimos Está en el relato deportivo Están empatando 0 a 0 Ya volvemos Ahora sí La pelota La va sacando Nuevamente Guga Pelota arriba Ahí va el pichichi Atención Gardela Pelota No Nada Dijo el referee Si Inavestablemente Ronald Giraldo Le habían cometido La falta Pero nada Dijo el referee La pelota La va sacando El equipo de balistas Ahora se viene por acá El número 30 Julio Comienza en julio Por acá lo va sacando Un hombre del equipo ¿De quién? Chiquet 10 Gabriel El centro va El arquero muy bien ahí Atacenando la pelota Llevándola a su A su propia área Cuidado Muy bien Cuando aparecía por allá Aparece en forma rápida Eduardo Cuidado con el número Con Ronaldo Ronaldo Es el número 4 El 9 Perdón Ronaldo Tiene buena amortiguación Tiene buena amortiguación Ronaldo Continúa aquí en Sector derecho La saca un defensor Ahora intenta Intenta corretear Con la pelota San Martín Cuidado con esa Un hombre que entra Solo por allá No puede amortiguar Esa pelota No se la puede llevar Lamentablemente El número 27 El hombre que está jugando Como centro delantero Me refiero a Jota A Vladimir El otro No está en la cancha Ahí al frente Se venía Vladimir Sector del medio Cuidado San Martín Le va a pegar al marco No Le pega en costado Empieza a retomar Julio Cuidado con esta pelota Carles Cayó de nuevo Otra vez Es muy livianito Es muy livianito El jugador Número 9 San Martín Está resentido Ahí lo observamos Ya volvemos Ahí tenemos El arco rival Sí Está diciendo Que Ronaldo Es muy Muy livianito Se viene el tiro libre Que corresponde A los colores De Guga Álvaro Guerrero Allá está el arco Defendido por Pinilla Acá se viene Guerrero Entonces Para pegarle lo de cuero Cuidado Solitario Vladimir Venía con la pelota 9 Álvaro Guerrero Han perdido minutos Precisos En la ciudad que vino Atención con esto Hay una falta Qué lamentable para el turno Que no puede haber nada Hay infracción Y hay tiro libre Que corresponde Al cuadro Y San Martín Cada vez que Guga va a los tiro libres Aparece Gabriel San Martín Para cualquier eventualidad Siempre va a los tiro libres Álvaro Guerrero Está metido en el punto penal Se viene San Martín Ahí se ve San Martín En la distancia No alcanza a ver Un puntito Esta es la Liga La Reina Punto CL Cabezazo No la pueden sacar Es la pelucita roja Las zapatos rojos Muy bien En la defensa de Guga El guardabayas Me refiero al portero Pinilla para sacar la pelota Pinilla para retenerla Arriba Pinilla La revienta Guga En el medio Ahora Ahí se viene el capitán Oh mi capitán Mi gran capitán Ay No alcanza Llegar a esa pelota Se la escraguyen Se la pierna Acá los Martínez Y la va a retener el portero El portero Me refiero al cancerbero Que es Maldonado Ahí saca la pelota Pinilla Pinilla Para sacar la pelota Ahí Pinilla Al cabezazo Ahí como siempre Martínez Ahora que queda Rebotando arriba Atención con esto Julio Comienza Julio San Martín La pelota no está en la cancha Cuando venía con todo El jugador Rodríguez Rodríguez Sí Es el jugador David 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 Atención con esto Cuidado con esta jugada Pelota al marco Cuando le pegaba Ahí con todo Me refiero al 19 Turno ¿Quién es el 19 por favor De Unión Marita? El 19 de Unión Marita A Peter Pino Gracias Entonces el 19 Don Peter Pino Arriba el pelotazo Llega el arquero Pinilla Ahora se viene por acá Número 11 David Julio Comienza en Julio David De los lados Fruna Cuidado con este balón Venía con todo El número 9 Ronaldo Pero no sirve aquello Ahí Tiene que correrse de ahí Tiene que salir de ahí La gente de Marita Algo más de 10 minutos De partido Ahí va el pelotazo Cómo no Y ahí viene sacando La pelota El equipo de Guga Vladimir Se viene Vladimir No puede Cuidado con ese balón Vino Busca claro La pulga atómica El arquero con una mano La revienta como puede Pero no Tante llega por acá Cristian Centeno Ahí se va Centeno Pero ahora con otro jugador Hombre en punta Acompaña a Pino Le pega al marco Ese hombre Bastante distancia No trajo ninguna Consecuencia Aquello Y se va perdiendo La pelota A cualquier lado Se ve Muy buena la cancha En muy buenas condiciones Ojalá Las canchas de Chile En primera edición Tienen así como esta Arriba Pinilla Arriba se venía con todo Los jugadores Cristian Aler Solitario Por acá se viene Nuevamente número 9 Ronaldo Pelotazo arriba Ronaldo Llegaste 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 En defensa Pino que moleste Yostiga Atención Con este jugador Ahora Luis Miguel Ahí va El internacional Venía con todo Ahí entrando Repito Ronaldo Ronaldo El número 4 Ronaldo Y ahora viene El equipo de Guga Cuidado Hasta ahí no me llegó Molesto Hostigó El hombre de unión Marista El jugador Calviño El que molestó Ahí empujó Al atacante Y Calviño Lo empujó Y eso no corresponde A Fepley Calviño El chiquitito Calviño No es que sea Calviño Suavellido Y ahí Tirolibre Que corresponde El cuadro De Guga Atención Atención Con este Tiro libre Que corresponde a Guga Arriba Arriba El arquero Ha sido fundamental Para Marista En estos primeros minutos De partido Ha sido fundamental En el plan arquero Está concentrado En el plan Y me refiero A Pinilla A Pinilla A Pinilla Serían italianos Unos pez para la cena Arriba viene El internacional La Pantera Quiere pasar Entre los hombres Que patahona Le das por ahí Para que solte El balón Y le pegó A los que te criaste Nomás El 30 El jugador Julio Osorio Los colores Y ahí está Resentido El hombre De Unión Marista Impresionante Tiene que entrar Definitivamente El auxiliar médico Para ver La lesión Del hombre De Unión Marista La nota La intenta tomar ¿Quién? Fernando Viene saliendo Ya tranquilamente Cristian Quiere pasar El de Uga Cuidado con esto El arretero Muy bien El portero El cancerbero La pelota La tiene nuevamente Julio Ahí va El número 2 Jorge Contreras El Galgo No se le escapa La pelota El Galgo No puede retenerle Lamentablemente El Galgo Viene caminando La valla rival Pero en campo Prueba todavía Ahora sí Campo rival El equipo De Uga Se viene aquí lo libre Que corresponde A Uga Un partido De mucha conversa De mucho diálogo Poco y poco fútbol La pelota se va Al córner Oye 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 Sancho Vaya arriba Porque Está parado Allá solo Ola corta Ola corta Atención con esto San Martín El número 10 El despeje El despeje Perdón San Martín La pelota no está en la cancha Se va al córner No Definitivamente San Martín La echó fuera Creyendo que había un hombre Para ayudarle Y va Gonzalo Arevalo Tocando para Pinilla El arquero Para que saque la pelota Estos muchachos Parece que están pensando Que es un partido De entrenamiento No parece una final Un partido De entrenamiento Parece esto Que tiene mucho respeto No hay llegada A los porteros Cuidado Julio La pantera Pino Julio Allá viene Papá Pitufo El número 2 Jorge Contreras Contreras Abrió la cancha Pero está bien Por el medio ahora Vamos a ver Qué pasa No pasa nada Es mal La abuela Que no está en el terreno Se pierde Hay saque de costado Y la va a sacar La pelota El número 7 Ricardo No Nada que ver Felipe Ortiz Lo activo a sacar La pelota La abuela Que no está en la cancha Felipe Cuidado con esta El papá Pitufo La tiene nuevamente El equipo de unión Cuidado Acá se va el chamaco Qué buena Le pega el marco Muy débil Para el portero Muy débil Para el cancelvero Muy poca cosa Y ahora Se viene por acá ¿Quién? El 22 Juan Mondaka Mondaka juega Con los de juego Quiere pasar El 82 En otro instante Martínez Viene la marca De ese hombre Cuidado con esta La saca un defensor La pelota que va llegando Por mitad de la cancha Cuidado Allá Arrebete la rata humana Número 11 No puede No puede porque Offside Fuera de juego Porque una de dos Se le acaba la cancha No Fuera de juego La va a sacar El cancervero No El offside Porque el servidor Tiene que ser abajo No hay tiro de meta Va a sacar la pelota Entonces Unión medista Socorífico El partido Arriba El defensa Atención Con esto Se viene El equipo De bugas Solitario Allá En defensa Álvaro Guerrero Cuidado Con esta Carlos Martínez Saca la pelota Unión medista Prosigue acá El centro delantero Vladimir Hernández Aplicadito El equipo De medista Para sacar la pelota En todo momento El lateral Que ya vino San Martín Melitoso Compañeros Caparucita Roja Que lindo Tiro Y la pelota Para que el arquero Pinilla Saque el espérico Arriba Pelota Aquí viene En el medio A corretear Por allá ¿Quién? Ose Pino Está jugando Con el 5 Igual que el 19 Son hermanos Son hermanos Los pinos El 19 Pino Y el 5 Igual Cuidado Con esta pelota Tiene que estar De defensa Ahí fue la falta Ahí fue la falta Señoras y señores José Pino Se llama el 5 El 19 Con nombre de Pira Era De unión Marita ¿Cierto? Ahora uno juega En el mismo equipo El otro es Ah, pero es Peter El 19 Y el otro Pino ¿Cuál es? Ah, pero juega Por el equipo O por el mismo Por el jugo Juega el otro Pino Ah, José Pino El 5 Uno juega Con el 5 Juega con el 19 El 19 El 19 Es de Marita Bueno, el partido Está suspendido No se perdió nada Dejamos helada La transmisión deportiva Estaba suspendido El partido De momento Interrumpido No suspendido Cambio la palabra Seguirá el equipo El equipo de Juega Aquí le alcanza A rescatar Juega Jonathan Bastías Cuidado con ese balón La pelota La va sacando Ya al fondo Increíblemente Cristian Eh Aller El número 10 De Unión Marista Mañana Unión Marista Tiene la sede final Frente a Alianza Sigue, sigue, sigue Cuidado con ese balón Ahora Se viene por acá Carlos Martínez Carlitos Cuidado con el 9 Álvaro Continúa con la pelota Y el capitán El número 30 No el capitán Don Julio Osorio Que está Pero metido en el partido Sacó el balón De forma increíble Estamos listos ya Todavía faltan Van como 32 El lateral Que ya se viene San Martín Una falta ya Y va San Martín El que se va a colocar Entonces Frente al esférico Atención Con este balón Se viene San Martín Se prenden Los artificiales También De la empresa San Martín Es peligroso Cuidado Puede haber gol El arquero Menuzió la pelota La ola llega Hasta ahí nomás De larga distancia Aparece por allá Tranquilamente Cristian El arquero Muy bien El portero Pinilla Que ha estado Metido en el partido Cada vez que ha sido Intervinido Allá corre el galgo Se va el galgo El galgo Que viene Cuidado Es el 20 Llega tarde Lo tomaron De la camiseta Lo tomaron Del hombro Quién sabe Y tarjeta amarilla Claro está Para el hombre De unión marista El otro ahora viene Para el cuadro Nuevamente De Guga Muy bien Aplicadito Este partido Tiene una pinta 0-0 Enlacementos penales No sé Arriba el pelotazo Chicos y Maldones Fuera de juego Chicos y Maldones Fuera de juego Estamos a tierra derecha En estos primeros 35 minutos De partido Solitario Por allá El número 4 Cristian Centeno Sancteban Hay saque de banda Felipe Ortiz El encargado Que es el capitán De este equipo El cambio que viene Atención con esta Se viene Unión marista Que buena El galgo lo acompaña Costado izquierdo Allá va San Martín Se acaba el primer tiempo Mejor vayan a otra cosa Tomar un café Bien espeso Porque ha sido opaco El primer tiempo Socorífico Para quedarse dormido Estoy despierto todavía Dios gracias Bien Vienen De forma muy tranquila Ambos equipos A disputar Este Segundo Tiempo Igualan 0-0 Los de UGA Y los de Unión Marista Vamos a ver Si hay alguna novedad Dios me la bendiga En este Campo Oye Las figuras partidas Pino ¿Ah? Hasta el momento No puede partidas Empezar Si el artículo No está ubicado Me refiero A Pinilla Hay cámaras Hay videos Hay fotos Que lindo Venga más gente A transmitir los partidos Venga más gente A fotografiar Y a engrandecer Una vez más Al deporte Que es Es la materia acá Bien por los muchachos Marista sacando la pelota Ahí se va el portero Más para tarde que nunca Pipe Atención con esta Cuidado con ese tiro La pelota no está en la cancha Se viene el guardaballas Martín San Martín Un minuto y medio De ese Uno Va a sacar la pelota Unión Marista Ay se dio Por chico Por acá Tiene que recuperarse Pinosa Se enredan La saca Unión Marista Cualquier error Cuesta un gol La pelota No está en la cancha Se pierde Saca la pelota Guga Martín San Martín El capitán Comete mucha falta Guga sin pelota Comete mucha falta Guga con pelota Y eso no es conveniente Porque el partido Se le puede ir Se te escapa el partido Y hasta ahí no me llegaste Marista Está bien parado En sus Gestores de la cancha Oh capitán Mi gran capitán Capitán por siempre Barbas Allá se va El Pantera Oye no le he cobrado Nada 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 De equipo De Unión Marista Opsaya ese hombre Opsaya ese hombre Venía con todo arriba Estor Suazo Estor Suazo Estor Suazo El guardaballas Solitario 7 De Maristas Ortiz Camina el camino La valla rival Cometen falta Siempre cometiendo falta En todos los sectores Interrumpe mucho el fútbol El equipo de Guga Nada que ver Cayó Pino Pipe Pipe ¿Tienes alguna consulta? El otro partido sí No hay problema ¿Ahí está Copero ahí? Ahí está Copero Porque bueno Acá hay tiro libre Que corresponde entonces Al equipo De Unión Maristas Venía con todo Pino Y le rompieron la suela Prácticamente Atención con esta Pelota que viene Por la altura Aparecen varios Cabezazos Caramba Julio Apareció El gigante Julio Físico de ras vista Este hombre Eso está Atención con esta Solitario Por allá se viene Mundaca Abre la cancha De nuevo para Mundaca Mira El Internacional Cómo molesta El Pantera Vino también molesta Pelota que viene Buscando ¿A quién ahora? Al arroquero Que alcanza A retomar la pelota El guardaballas Cuidado Solo El número 20 Sí Está haciendo Un gran partido Este poco de tiempo Me refiero A Patricio Santana Sí Es Santana Como el otro Santana No puede Murió La pelota La va recibiendo ¿Quién ahora? Pelota que viene Por el coste de izquierdo Solo Samuel Atención con el Barbas Abrió la cancha Para el Rusio Allá se va El peluca de sueco Pino El sueco Pino Buscando el sueco Buscando el Pantera Lo saca un defensor Atención con esta La retiene Luga Arriba Pelotazo Comete falta Lo botaron La falta ahí Se vio muy clara Del número 18 De Samuel Ceballos El argentino Ceballos El hombre que había cometido La falta Va la pelota ahora Atención Vladimir Hernández Vladimir Hernández Ah quedó afuera Número 2 Vladimir Hernández El que se va Es que es dorada El 2 Hernández Pino A la barreta También Hernández Que se viene entonces Para pegarle desde allí Atención con esta Si viene Hernández Cuidado Cuidado que le pega El marco Le pegó Casi Casi Lo más cercano Lo más cercano ¿No? Y ahora se viene el rusio El hombre que viene de Suecia De los países bajos Nórdicos Ahí va el rusio No Si Continúa Maristas Jabón Rivera El rusio El rusio Mira que rápido Cuidado Pino Llega tarde Atención con esta La pelota se los va desde ahí Ay El cabezazo pero Oportuno De Cristian Centeno Para sacar el peligro de gol Centeno Para sacar la pelota Qué buena La saca el equipo de Guga La pelota Ay Se le escapó Se le escapó Se le escapó Se le escapó Chico Ese baldone Allá va el delantero El pichichi El matador De la área Otro va A los solari El arquero Muy bien el portero Muy bien el portero A los solari Me hizo recordar El número 27 Vladimir El ruso Están llegando Un poquito más A la área Estamos viendo Más a los porteros En 10 minutos De partido Estamos viendo Más a los porteros Para acá Aparece Piano Piano Genentaro El otro pino Este es el pino De Guga La media vuelta De pino Arriba El sueco Saca la pelota Nuevamente ¿Quién? Atención Bien Buscando a Pino Ahí saque lateral Ahí va El hombre Para sacar la pelota Va a aparecer en pantalla La pelota No está en la cancha Mondaka El encargado Para sacar el esférico Mondaka Pelota Que viene para la chura Para sacar la pelota El número 7 Me refiero El capitán Felipe Ortiz Tocando este Para que la saque Samuel Rivera Tocando para Pinilla Pinilla El sueco Ahí va el rusio Que rápido Que rápido Jugó en el Malve De Suecia La pelota Viene para el corte de izquierdo Se le escapó la pelota No Oxay Definitivamente Porque el aviso Levantó la mano arriba Qué manera El vehículo En la liga Se aventó Agrupadito Vladimir Vladimir Pino metido en el área A ver Que lo que hace Vladimir Esa pelota No está en la cancha Se pierde Aquí hay un sueco De costado En la tirada Ya vino Qué rato Se demoró mucho Julio Tiene que tocarse Para Para Pino Manu Ceballos Allá se va Acá nuevamente Pino Se equivoca Rotundamente Pino Llegó la pelota Al rival Acá nuevamente Avanza Quien El Pantera El Pantera Viene Buscando Manu Venúa El Pantera A unir la cancha Atención con esta Julio El Pantera Y el centro Ay no había nadie Por el costado izquierdo Que pudiese meter El cabezazo O una chilena O una palomita Que se llevó Atención con Pino Se viene nuevamente Quien es el Pantera Le pegó Desde allí En la marca Un hombre Pino El 5 Nada que ver Dijo el referee Allá se va El sueco Que se cambió De posición Ahí está el sueco Y le voy a decir Que número tiene el sueco Es el 17 Y pertenece al Malvo Y es Alonso 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 Vamos a ponerle solamente Alonso Ahí va Alonso No sé si ha pedido Castañeda o no Y qué pasó al final Con el número 20 Patricio ¿Va a traer a la cancha Pato? Sí Ya Que le vaya bien Atención Con este tiro libre Samuel Rivera Un poco más Este tiene ese segundo tiempo Rivera ¿Cuánto tiene el profe? ¿20 ya? Rivera Bajó la pelota ¿Cuánto? 15 15 Quedan 20 Santana El número 20 El que va a ingresar Patricio Santana Santana entró con el número 20 El pelotazo que viene Aquí la pelota No está en el lateral Recién viene el capitán Sacando esa pelota Buscando para Luis Miguel 16 minutos de partido Y lo otro Mirando el crono Muy temprano va aquello Tenemos en la final de Dorada Y diamantes En noviembre Más rato Mira los señores Atención con esta Vamos a ver Yo creo que el que hace el gol Gana este campeonato Están Ciro A Ciro A Ciro todavía Ciro Ciro todavía A corretear Por allá Vladimir Vladimir Que buena jugada No se Inmuta la defensa No se Inmuta la defensa De Unión Marista Para sacar el esférico Julio Julio Allá va El sueco Allá se va nuevamente El pantera Continúa el pantera Cuidado El torito Ceballos Pantera Lo veo muy atrás Mira vuelta Cambia Sigue con la pelota Cuidado Centeno Me pega el hombre La pelota Le pegaba ahí Me refiero Al pantera Al número nueve A Ronald Pero yo me digo pantera Casi 20 minutos De partido Parece que la luz Aumenta Mira que se va Escureciendo Aumentan O sea que yo Me candilo De repente Oye Seguen al frente Parecen fondas Allá al frente Esas luces Cuidado con esta Saca la pelota La defensa Pelota que viene Por los otros derechos Allá se va Predimir Pelota Pelucita Roja Bien Titi Ese es el sueco Yo le digo sueco Pelorrusio Ceballos Sigue Ceballos Julio Julio Comienza en julio Esta es la vida Julio Dice el doctor Esta es la vida Julio Qué buena esa San Martín El capitán Pinilla Titi Manu Manu Tiene que abrirse Chivato Allá va el sueco Va a tocar Arriba la cancha Arriba el pelotazo Y ahora lleva la pelota San Martín San Martín Cachureo Pelota con la derecha Y está el gol Hay gol Hay gol Hay gol De Gugas El hombre Apareció Solitariamente Allá El marcador Repito Cristian Para meterla adentro Y estructurar El número 4 El marcador 1 a 0 Y apareció El hombre del área El pichiche del área El matador del área El carnicero Aparece para meterla adentro Y estructurar 1 a 0 Un gol anticipado Un gol que se sabía Que había que venir Era lógico Vladimir el 27 Vladimir entonces Autor del gol Camiseta 27 Apareció Vladimir Hernández Para meterla adentro Vladimir el carnicero del área Y está ganando Guga Por un tanto a 0 ¿Y qué minuto? Los 20 Más A los 20 minutos 20 minutos Ya no puede especular más El equipo de Guga Ya no puede especular más Perdón El equipo De Unión Manita Saca la pelota Lo está ganando Un rey tiro Un go 1 a 0 Vladimir a otro del gol El capitán Chivato Que será Ceballos Está curando el equipo verde ahora Sabe que los últimos 20 minutos Van a ser Fundamentales Para ambas instituciones Atención con esta Capitán No pasa nada con aquello El arquero que ha tenido muy poca intervención Maldonado Que prácticamente Que prácticamente no lo he nombrado Para nada Oye Un baile A ustedes Gober Arriba el rellazo Arriba el sueco El sueco Fiqui Está ganando Guga Guga por un tanto cero De repente De repente Si me uno un poco Las transmisiones Por la Bueno No tengo el foco Para tapar la luz Acá Estiró libre Va a sacar la pelota El número 4 Ronald Si El 4 es Halde Halles Halley No No es Halley El turco Allá va el turco Tocando para el capitán Ortiz Ceballos Ortiz Una falta Cuidado Se va nuevamente El número 11 Redimir la compañía Y le va a mostrar Tarjeta roja Amarilla Complicado Complicado Este tiro Cuando se iba Con la pelota Héctor Suazo Atención Con este tiro Libre Siempre San Martín Atención a este tiro Libre San Martín Frente de la pelota El número 10 Pegó en la barrera Hiciste el mismo hombre Y ahora que se va a perder Va a entrar el 25 Va a entrar el 25 En cualquier instante Veremos Francisco del pancho Francisco del pancho Francisco del pancho Francisco del pancho El que va a ingresar Se va a entrar en el 25 Se va a entrar en la paridad Tiene que lograr la paridad Tiene que lograr la paridad Salió el capitán Pero no le entregó La tijera 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 Que tuve parola Este partido Está ganando Bugas Con gol de Vladimir San Martín Acompaña Cuidado chicas Cuidado con la pelota Cuidado No jueguen acá Porque Me están moviendo la cámara Cuidado con ese balón Ahora Allá se viene El número 11 Pino buscando Nos puede Pino Siempre está ahí El número 11 Julio Ceballos Julio Unos El marcador Allá va la pantira Viene el pantira El pantira Golazo Un arquero Espectacular Me pega la pelota El 19 Pino Y el arquero Sensacional Gustavo Maldonado Esa es una atajada De campeonato Señores Una atajada De campeonato Atajada De campeonato La de Maldonado Si no fuese Por el arquero Era el empate Y ahí pelando Cuidado con este balón Lo de Mild Uy Qué esfuerzo La del 24 Uy Llegó la pelota Y ahora cometió Falta el 22 Ese chico Qué manera De tener corazón Cómo corrió Tras la pelota Y la bola Que no está En el terreno Se pierde Atención Atención con esta No está la pelota En el terreno La pelota Por cumplir los 30 ya. De partido. Unión Marita. ¿Cuántos tiempos llevamos ya? ¿30? ¿30? Quedan 5 nomás. Estamos en los últimos 5 minutos de partido A ver si lo logra empatar Unión Marista Para lograr tirar esto a los penales Oiga, pero qué manera de picar Este número 11 Que siempre está ahí para todos y con todos Listo Han llegado los seniors Esperando que el otro partido sea más entretenido El segundo tiempo ha sido más entretenido Pero Gugas jugando el contragolpe ahora Ceballos Ceballos Cuidado Allá va Ceballos No puede lamentablemente este hombre Jalde Alea Ceba Unión Marista Busca lo imposible Pasar esa defensa De Gugas Que es muy buena Y saben de memoria su trabajo Ahí viene Ciclón Para el partido de fondo Cuidado La bola que nos trae en la cancha Se pierde Amor a los espectadores 31 minutos Para el 32 Ahí está el portero Díaz Tiene que aguantar el balón Gugas Para así quedarse con el título de campeón No perderlo Cuidado Se viene ya el puntero izquierdo Sabacitos con sangre El cabezazo Casi casi De lo de Mir O San Martín Tengo una pequeña duda Tres minutos nomás Y esto se va a terminar Y lo va a ganar Ronald Si es que no pasa nada Julio Y hay notas de cansancio físico A esta altura San Martín No, si están también San Martín está agotadísimo El palarquero Pinilla Nada que sea mejor Nada que sea mejor Arriba el centro Cuidado con esta Cuidado Cuidado No llega ese hombre Algo más de dos minutos Y el título va a ser Para Gugas El portero San Martín San Martín El rusio El rusio Titi Le saca con defensa No, muy largo El portero tiene que apurarse Dos minutos Y algo más Algo menos El título va a ser Para Guga Julio Entró Ravani San Martín Se fue Lesionado Guzmán Esta es la última ¿Pero cómo se están cayendo Los de Guga? ¿Cómo se caen Solos Sin él No le hace nada Ahí va Guzmán Y ahí va la última Del partido A ver Todo o nada Para el equipo Señoras y señores De Unión Marista Todo o nada En esta última jugada Si aquí nace el gol Del empate Hay penales Si no pasa nada El partido va a terminar Inmediatamente Seguramente Solín Unión Marista Ceballitos Frente A la de cuero Algo le va a decir El referí Más atrás Ya jugó Al final El rucio Cuidado Cuidado El aire El partido En cualquier momento Levanta la mano Al cielo Indicando el término Del partido Gol de Vladimir Hasta el momento Hasta el momento Dándole el título Ahora se viene nuevamente Julio No Ya fue la última Julio desaprovechó La gran oportunidad Que tuvo La última instancia Y ahí se viene El portero Seguramente Maldonado Y sacaba esto Maldonado Firmamos A Ceballos Julio El capitán Se fue que rato Julio Le saca un defensor Atención con esta La vuelve a sacar El equipo De Uga A cualquier lado Terminó 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 El partido A ver Todavía no Algunos minutos Algunos minutos más Por los descuentos Seguramente Y ahora ahí Todo arriba Hasta el arquero Va Miren Hasta el arquero Va el cabezazo Todo nada Hasta el arquero Va el cabezazo Bueno los jardineros Mejor que se quedan acá Ahí van todos Hasta el arquero A salvar la patria El arquero Repito Pinilla Y allá se viene El tiro libre Tiro libre Que corresponde A la gente De Ugas La barrera Está como A 20 metros De distancia No hay problema Señor referí Va a pisquear Arriba Mira como se va metiendo Pelota al área Tengo corto Gol Gol De Marito El arquero Era la posibilidad Pero apareció Un hombre Le introdujo Hasta el fondo La malla Que golato Señoras y señores Apareció Rivera Para meterla adentro Y buscar el 1-1 Y hay penales Cuando ya no quedaba Prácticamente nada Señores Bueno Yo siempre lo dije Que ahí no hay penales Yo no sé si Fue un poquito de farra De Uga O porque el equipo De Marita Realmente Lo puso todo El último juego Echó a la canasta Cuando ya no quedaba Nada Lo empató Marita Cuando Ahí está Rivera Jabón Rivera Él quiso el gol Puso su jabón Rivera Y buscó la paridad Jabón Rivera Que no perdona Olea El arquero no llega Ahí el arquero llegó Terminó Hay penales Terminó Hay penales Terminó Y van a haber penales Vamos a los penales Entonces En ese arco Que está ahí Se van a tirar Los lanzamientos Penales Pongamos atención En ese penal De ahí Se van a tirar Los penales Y va a empezar Guga El primer lanzamiento penal Vamos a ver Quién va a ser A colocar Frente de la pelota El número 11 El encargado Va a pregarle Golazo 1-0 Arriba Guga Bien servido El Héctor Suazo Se viene ahora Julio Julio Para buscar El 1-1 Ahí se va colocando Julio Está cazapado El arquero Maldonado Que fue figura Viene por acá Julio Atención Viene corriendo Julio Gol 1-1 1-1 Impecablos los dos Vamos a ver si logra Ponerse en ventaja Guga El ratón Ayala Atajó el arquero Atajó el arquero Que más le pegó El ratón Ayala Atajó el arquero Maldonado Sensacional Sensacional Ahora se puede Poner en ventaja Unión Marista Y va El 9 El Pantera El Pantera Se viene Camiseta Número 9 El Pantera Tiene que atajar Los Maldonados Sí o sí Para quedar iguales Están 1-1 Hasta el momento Desperdición penal El equipo De Cugas Se viene El Galgo El Pantera A ver Pantera El trasandino Pantera Está casafado Maldonado Golazo Gol 2-1 Riva Y va por el tercer penal La gente de Cugas Se viene el tercer El Chamaquito Va a la pelota Chamaquito Va el Chamaquito Entonces Está de moda El Chamaco A ver Gol El Chamaquito El Chamaquito Se viene Aliaga A ver si la mete o no Aliaga En el tercer penal Para este cuadro Si la traja El portero Están iguales Pierna zurda No fue gol La gente se lamentó Quiso matar Quiso asegurar Al final No pasó nada Están igualados 2-2 El cuarto penal El cuarto penal Están 2-2 Ambos equipos Han desperdiciado Un penal Atención El cuarto penal Se viene Para el equipo Allá se viene En el segundo penal El KRA Golazo 4-2 4-3 Ahora Por el empate Pino Pino buscando 3-3 En el cuarto penal Van 3-2 Arriba El equipo De ciclones En el cuarto penal Después de este penal Les quedaría 1-1 Atención Amables espectadores Pino El 19 Va a cobrar La pelota La copa Se ha pasado De un lado Para otro Atención Con este lanzamiento Penal Sigue ganando Guga Pino Golazo De Pino De Pino 3-3 En penales Ahora viene El último penal De la serie Muñoco Chucky Le va a pegar La pelota El muñoco Chucky La roquera Finilla Fundamental En este último penal Seguiendo el penal Atención Atención Golazo A un rincón Qué difícil Penal Qué bien Le pegó el hombre Para el arquero Colocaba un rincón Y si aquí Lo pierde Unión Marista El campeón Para ser Guga Se coloca El 21 Samuel Rivera El que hizo El gol Del empate Uy Qué terrible Quiero figura Rivera Jabón Rivera Acomodando la pelota La mueve de un lado Para otro Si lo traja el arquero Guga es campeón Si lo hace Siguimos uno y uno Atención Rivera Si lo traja el arquero Sacato Rivera Si lo hace Sigue en los penales Viene Rivera Gol Están igualados Ahora uno y uno Atención Con el lanzamiento Penal ahora Cristian Y de Cristian Le pegó Gol De Cristian Golazo De Cristian Ahora viene El número 15 Pie grande Viene para pegarle ahí Ahí va pie grande Ahí va pie grande Si lo ataja el arquero Sacaba todo Y gana Guga A pegar Gol Impecable 5-5 Siguen Uno y uno Siguen Uno y uno Uno y uno Uno y uno Veinte Morocho Le va a colocar frente La pelota Golazo 6-5 La responsabilidad Le corresponde A ese hombre El número 20 Luis Miguel Estrada El hombre Para buscar el empate Estrada Se viene la pelota Allá viene Ciclón Allá viene Flamigos Flamigos Vamos a ver Qué es lo que ocurre Con esto Vuelvo a reiterar Si la taja La quiero sacar A todos Lo ganó Lo ganó Guga Campeón es Guga Quédese Con esa imagen Guga campeón De campeones Campeón de las ligas Y campeón En todos lados Guga gana Por penales 6-5 Bueno estuvo el desempeño De hermano Marita Unión Marita Pero no fue suficiente Con esa imagen Lo estamos despidiendo Agradeciendo A la Liga de la Reina Punto CL Por esta transmisión deportiva Muchas gracias Liga Y ustedes quedan Con Felipe Alcaide Luego Para que vaya a filmar Felicidades muchachos Al equipo De Guga Por haber obtenido El título de campeón Muchas gracias Ya volvemos